Pues simplemente que no dejen de alarmarse, que no dejen de preocuparse por el tema de seguridad. Algo que a mí me preocupa mucho y de lo que he escrito es que creo que estamos muriendo de normalización en México, estamos normalizando lo que nos sucede. No es normal que un grupo armado llegue y mate 15 personas aleatoriamente en una ciudad, o sea, eso es de un país en guerra y tal vez tenemos que empezar a hablar en esos términos en México y decirle a la ciudadanía que tiene que estar atenta, como lo estuvimos a lo mejor con Calderón, que salíamos a las calles a marchar por la paz. Bueno, ojalá veamos eso en este gobierno porque la situación de seguridad se está deteriorando y porque además las políticas públicas no la mejoran. Entonces simplemente un llamado a los ciudadanos a ser más exigentes en esta materia.